Buen día, buenos días, good morning. Vamos a dar paso a lo que es la apertura de estas jornadas, que son en conmemoración, como sabéis, por el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que se celebra hoy, así como el Día Internacional de la Infancia en todo el mundo. Gracias por estar aquí. Voy a dar paso al vicedecano de Investigación, Innovación Educativa y Calidad de la Facultad para abrir las jornadas. Y después a la primera ponente, espero que lo disfrutéis. Y ahora haremos un pequeño comentario, porque estas sesiones van a ser grabadas y retransmitidas para que podáis acceder a ellas en el futuro. Buen día a totes y a totes, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí inaugurando estas jornadas en nombre de la decana de la Facultad de Filosofía, Gentes de la Educación, Rosa Bó, que por motivos de agenda no ha podido estar con nosotros. En segundo lugar, agradezco a la compañera Anancheta y al Centro de Estudios en Educación Comparada el esfuerzo adicional que hacen por organizar cada año unas jornadas de este tipo y, en particular, este año en una fecha tan señalada como el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Y en un momento político bastante esencial, cuando sabéis que en los últimos días el espectro político se ha manifestado alrededor de la ratificación y suscripción de España de este tratado. Y, por tanto, como academia, algo tenemos que decir y esperamos que las contribuciones de hoy no solo os ayuden a vosotros en ese proceso de formación y a entender un poco mejor que hay detrás del tratado y de la Convención, sino también a nuestros representantes políticos a entender qué es lo que hace la Academia por intentar transmitir y difundir la importancia de la Convención de los Derechos del Niño. Agradezco a la compañera Nancheta también el esfuerzo que hace desde el Centro de Educación Comparada por intentar integrar jornadas de este tipo en el currículum oficial del grado en Pedagogía y por un poco retomar los contenidos de diversas asignaturas que habéis tenido a lo largo de estos tres cursos, que plasman un poco en estas jornadas diferentes contenidos que igual se han tratado de forma diseminada y que con el acompañamiento de profesionales en la temática os pueden ayudar a comprender un poco mejor la transferencia que tiene en el rol del pedagogo y la pedagoga. Y por mi parte nada más, daros la bienvenida, agradeceros la asistencia. Como ha dicho Nancheta, estas sesiones van a ser grabadas y retransmitidas por Internet. Es importante, no existe una grabación del público, por lo tanto podéis estar tranquilos y si queréis retomar en algún futuro las contribuciones que se van a hacer aquí estarán disponibles en el canal oficial de la Facultad. Muchas gracias a todos y doy por inaugurar las jornadas. Muchas gracias, Santiago. Bueno, no nos vamos a adelantar mucho más porque sabéis la importancia que tiene esta convención, este instrumento que es el más ratificado entre todos los instrumentos de los derechos humanos, que ya tiene 30 años, vosotros mismos sois toda una generación que ha nacido con esos derechos, no obstante, pues sabemos que la realidad o la práctica o los derechos en la práctica no son siempre la garantía de toda la convención, ¿no? Y que poder garantizar lo que estipula la convención es un reto incluso en los países más avanzados. Para ello, y como ejemplo de ello, pues tenemos a la profesora Guadalupe Francia, que viene de Suecia, de la Universidad de Gable, y nos va a ilustrar perfectamente esa situación, esa situación en un país donde los derechos humanos y los derechos de los niños llevan una andadura histórica, pues de las más antiguas, por así decirlo, y donde aún así, pues a perfección, ¿no?, para garantizar toda esa convención no existe. Sin más, bueno, darle las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros su sabiduría, su conocimiento y su investigación, porque es muy generosa en ese sentido. Os invito a que aprovechéis la oportunidad también para preguntarle todo aquello que os sugiera, escuchar sus palabras y sus reflexiones, y nada más. Si os parece, pues vamos a empezar. Guadalupe. Bueno, no sé, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias sobre todo por estar acá. Y creo que, o sea, el tema no es solo teórico, sino que pasan muchas cosas en la realidad de las cuales es importante que seamos conscientes como académicos y como ciudadanos. Cuando empecé con este artículo, trabajo con una compañera que es catedrática en didáctica, Silvia Epplin, nosotros participamos de, somos miembros de la red de derechos del niño en educación de la Conferencia Europea de Educación. Todos los años hay una conferencia europea en educación y hay diferentes redes. Y en el 2012 yo estoy participando en esa red. En el año 2017, si no me equivoco, hicimos una presentación sobre los derechos del niño y sobre todo los derechos del niño inmigrante. Y hablamos de la convención, presentamos, y en la misma red, en la misma conferencia, en la misma presentación, había un grupo de juristas de Bélgica. La presentación de ellos un poco nos abrió los ojos más, sobre todo en relación a la convención. Los juristas decían, sí, sí, la convención es importante, pero no tiene valor en relación a otras leyes nacionales. Ok, nosotros pensábamos que la convención era la convención de derechos del niño. Y los juristas decían, sí, pero hay una jerarquía de leyes, tienen que ver con eso, ¿viste? ¿Qué pasa con...? Y entonces empezamos a pensar, claro, lo que está pasando con el derecho de los niños inmigrantes en Suecia, en parte está ligado a eso. Suecia encima, la convención todavía no es ley. Yo creo que en España tiene, si no me equivoco, es ley, porque hay dos, ahí me enteré después, averiguando más la parte jurídica, que hay dos tipos de países, los que directamente tomaron la convención como ley, y los que la ratificaron, como en el caso de Suecia, en el año, luego 89, 79, no, sí, en el 79 viene, en el 89, 90, pero, pero, significa que no es ley, o sea que todas las leyes nacionales van primero, y en especial las leyes de inmigración. Al empezar, al escuchar a estos juristas, dije, uy, acá hay que ver lo de la convención de otra manera, no creer como si fuera la Biblia, ¿entienden? Hay una realidad afuera, como Ana dijo, y esa realidad es bien dura. Y esa realidad muestra que los niños, primero son catalogados, y lo voy a mostrar yo con el caso de los niños afganos, como extranjeros, luego como niños. Y empecé, bueno, empezamos a ver, bueno, tal vez hay que analizar la convención desde otro punto de vista. Empezar a verla como un documento donde hay una jerarquía de leyes y hay que ver qué ley prima. También, y ahí surgió un poco de analizar el caso de los niños afganos, llegados solos a Suecia, desde otro punto de vista. Aparte de eso, yo ya tengo una forma de analizar las políticas educativas que es intertextual. Hace un tiempo vine acá y hablé un poco de eso también en otro grupo, donde nunca podemos analizar una política educativa, en este caso sería una política educativa de derechos del niño, por ejemplo, el derecho del niño de la educación, solo con un documento. Si no hay que ver la intersección de los diferentes documentos. Y ahora lo voy a mostrar con este ejemplo de los niños afganos. O sea, para ver realmente si en la práctica funciona o no funciona los derechos del niño, tenemos que ver la intersección con diferentes documentos y diferentes políticas. Nosotros, lo que voy a presentar es un artículo que fue enviado ahora a una revista internacional, por eso está en inglés, pero lo que lo quiero mostrar acá es algunos textos nada más de la convención, algunos textos para analizar que van a estar en inglés, pero yo los voy a decir en español. Mi campo de investigación es la equidad educativa y el desarrollo sostenible social, o sea que estoy ligada a temas de justicia y derechos del niño. Por eso mi perspectiva va a estar desde esa perspectiva. Lo que sabemos, y no es que lo digamos nosotros, sino lo dice el Consejo Europeo de Refugiados Exiliados, en un documento del 2018, es que a pesar de la Convención de los Derechos del Niño, en diferentes contextos europeos, el caso del grupo de niños que vienen solos a Europa, los derechos de esos niños han sido en gran parte directamente denegados. Hay alrededor de 100.000 niños que vienen solos, no acompañados a Europa, entrando en Europa y moviéndose en toda Europa, que tienen difíciles condiciones de vida. y esto es un resultado en parte de las políticas migratorias, de inmigración en los países europeos. Esos niños son negados del derecho de casa, de habitación, educación, seguridad y asilo. Esto es un informe del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados del 2018, ECRE, se llama el Consejo. La Comisión Europea, en el caso de los niños afganos, no, disculpen, en el caso de los niños que vienen solos, el 57% de los niños que han venido solos, en el periodo 2008-2018, eran varones, de 16 a 17 años. El hecho de que gran parte de los niños son varones, han sido usados como una estrategia de grupos anti-inmigrantes para decir que no son verdaderos así los que son una amenaza. Sobre todo la idea del niño musulmán en la calle como una amenaza. Disculpen, el 57% eran niños, yo les dije varones, entre 16 y 17 años. Es la edad, gran parte es la edad. Y ahí viene el otro problema también. Hay una duda de que si son niños o no. La convención, ¿hasta qué año es? ¿Hasta qué año dice que son niños? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Perdón. 18. Y ahí viene la cosa también. Primero que les hacen esperar un montón, cumplen enseguida los 18, afuera. La segunda es que hay diferentes formas de ver la edad, de determinar la edad. Que el Consejo de Médicos Sueco ha dicho que no son fiables. Una es por el esqueleto, otra por los dientes, no sé España si tiene. Y el hecho de que sean mayores de edad, porque no son niños chicos. Los niños chicos no pueden venir solos, es una realidad también. También es tomado como tema de discusión, de decir realmente son adultos que vienen a ocupar el lugar, a tomar nuestra sociedad de bienestar, tienen una idea, una visión de la mujer, muchas veces, según esas voces anti-inmigración equivocada, peligrosas, son una amenaza. Y eso está, ese tipo de discurso está creciendo. Y yo estoy ahora, en este momento, haciendo otro nivel de investigación sobre las políticas de la ultraderecha comparativo entre Suecia y España. Y ahí puedo hacer una paréntesis, porque todo esto de discurso en contra de, digamos, que impone en discusión los derechos de los niños migrantes que vienen solos, y en el caso particular que presento de los niños asganos, está también relacionado a un clima político, tanto en Suecia como en España y en muchos países de Europa. Yo les voy a... Se me cerró la computadora. Como un paréntesis, para ver ese margen, ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Hemos hecho, conjuntamente con un colega de la Universidad de Granada, Antonio Luzón, un análisis comparativo del discurso político de Vox y de Sverigedemokraterna, que es el partido de ultraderecha sueco. Vox ingresó a las elecciones andaluzas en el 2018, ¿no es cierto? En Andalucía y Madrid, ya están. Y el ingreso al Parlamento con un 10,3% en 2019, ¿correcto? Suecos demócratas. Entró en el Congreso con 5,7% de los votos 2016. En 2010 presencia ya en 2.246 de los 290 municipios. 2014 alcanzó el tercer puesto como partido. 2014 ya en el segundo puesto en 106 comunas. 2019 llega al nivel de la socialdemocracia en las encuestas. Las últimas encuestas lo dan primero. No sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones. Eso es el nivel político, donde la Convención de Derechos Humanos del Niño también tiene que estar en práctica. ¿Cuál es la política? Yo he analizado, hemos analizado las políticas de nacional, de la comunidad provincial y de municipio de Vox, bueno, en Andalucía y Suecia. Piden en España una nación, un idioma, otras lenguas son opcionales, español obligatorio como lengua oficial, implantar exámenes de control a nivel nacional, protección patrimonio cultural, por ejemplo, de tauromaquia y exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública. Suecia. Establecimiento canon de la cultura sueca como marco único de referencia. Abolición del derecho de enseñanza a la lengua materna. Enseñanza suplementaria del sueco en vez de lengua maternal. Currículo específico para clases introductorias para extranjeros. Locales separados de la educación ordinaria, afuera, no van a estar con los niños suecos. En centros aparte. Foco en el idioma sueco y la cultura sueca. Materia sueca como segundo idioma se suprime. Ética cristiana y humanismo. Idioma y cultura sueca como base de la educación. Asimilación en vez de integración. Abolación de azuecos multiculturales. Prohibición del burka en la escuela. Ese es el contexto político donde ahora tenemos que poner en práctica también. Esto es una propuesta política. Pero vemos que van avanzando esos partidos en el panorama político. Y lo que se sabe es que cuando avanzan esos partidos, los demás partidos, para no perder votos, ¿qué hacen? Empiezan a adaptar su discurso a lo que dicen estos partidos de ultraderecha. Lo vamos a ver ahora cuando cambia la ley de inmigración. La ley de inmigración en Suecia. Yo ahora voy a Suecia de nuevo. Ah, esto lo tenemos. Tenemos este cambio político. Tenemos también las políticas de reducción del presupuesto para bienestar social. Todo lo que sea de bienestar social. Ustedes de España lo han pasado mucho. Durante muchos años se han cortado los presupuestos de bienestar social. Suecia también, de una forma o de otra. Eso implica que la implementación de la convención en los derechos, el contexto nacional, hace que la práctica, como me dijo un poco ese colega belga, la convención es una cosa, pero después vienen un montón de otras leyes. Y esas leyes van primero en muchos casos. Todo eso crea un marco económico, político, donde la convención de los derechos del niño a veces no es tan fácil de implementar. Y quiero mencionar a una, creo que es filósofa, que dice el dilema de las democracias europeas de regular su territorio nacional y de, al mismo entiento, mantener el derecho de los refugiados a ser miembros de la comunidad, al derecho democrático, a tener posibilidades de tener residencia, y a una investigación del 2019 de una jurista sueca, Turbun Nester, que dice que hay un dilema entre los derechos del niño migrante, de acuerdo a la convención de los derechos del niño, y los derechos nacionales de los estados de limitar la migración. O sea que ahí tenemos dos derechos que van en contra. Por eso les digo, analicen las políticas viendo intersección. Es la única forma de ver qué pasa realmente. Para analizar las políticas yo utilizo Stephen Ball, Margin o Brown, que dice que las políticas no se implementan top down. Las políticas se llevan a cabo, la propuesta se llevan a cabo con una práctica que a veces hace resistencia, que a veces la malinterpreta y que a veces las implementa. Y lo mismo tenemos que ver con la convención de los derechos del niño, es una política. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en esos contextos nacionales donde se reduce el presupuesto económico, donde tenemos partidos políticos que están contra la inmigración? ¿Qué pasa cuando los políticos... ¿Qué pasa cuando los políticos... ¿Qué pasa cuando los políticos... ¿Qué pasa whenever los políticos... ¿Me escuchan? Sí, sí, bueno, voy a tratar de no gritar porque a veces se grito. Entonces, para nosotros, bueno, ¿qué es lo que pasó en Suecia con respecto justo? Lo que voy a dar un poco mejor es un poco en el citado que está debajo de CRC, Swedish Law, a ver si lo tenés, es el 2,1. ¿2,1? Sí. Bueno, sí, sí, sí. A ver si… Ah, no está el 2,1, porque lo tenés, tenemos otro, uno que se llama The Swedish Law, ¿no está? Sí. Bueno, no importa, lo voy a decir yo, lo voy a decir yo y se acabó. Bueno, los derechos del niño en Suecia no viene solo cuando la convención fue ratificada en 1990. La convención en Suecia es ratificada en 1990, aparece en el 89, pero ratificada en el 90. Pero ya hay tratados internacionales, no solo suecos, internacionales, del año 24, 1924. No se olviden que después viene en España la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos niños murieron? Y tenemos que en Ginebra, la Declaración de Derechos del Niño de 1924. Después viene la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959. Y también incluida en parte la Declaración de Derechos Humanos, también es parte de los Derechos del Niño. En el grupo de investigación de esta red de derechos del niño, hay dos corrientes. Algunos que dicen que no hay que tener una convención especial para derechos del niño, sino en sí son derechos humanos. Y estudian la convención dentro de derechos humanos. Lo que estamos ahora también viendo es cómo unir la Convención de Derechos Humanos con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La conocen, ¿no? O sea que estamos tratando de verla desde diferentes puntos de vista, pero en sí un tipo de análisis de la convención es ver dentro de la perspectiva de derechos humanos. O sea que la Convención de Derechos Humanos ya la tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. También aparece en la Convención Económica del Convenio Económico y Social y los Derechos Culturales. O sea que hay documentos anteriores, ya en los años 50, ya en el año 24, sobre los derechos del niño. Que regulan los derechos, no directamente una Convención de Derechos del niño, pero que regulan los derechos del niño. ¿Qué pasa cuando un país la ratifica la convención, como pasó con Suecia? Cuando solo se ratifica, tenemos todo, digamos, la ley tiene que estar acorde a la convención, pero no significa que la convención sea ley. Las autoridades la tienen que tener en cuenta. El artículo 3 de la convención habla de los derechos de... que toda decisión tomada tiene que tener en cuenta el interés del niño. Pero no es ley. Entonces puede venir una ley de inmigración, una ley económica primero. Cuando es ley, ya toma el mismo nivel que la ley en el país. Ustedes, el caso de ustedes, que es así teóricamente. Pero después hay, de todas formas, una jerarquía en las diferentes leyes en un país. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué pasó en Suecia en estos últimos años? Está viendo que al no ser ley, muchas veces no se cumple. O sea, causa problemas. No saben las autoridades que aplicar o no. Entonces, en el 2016, el gobierno manda un documento donde un grupo, crea un grupo que va a analizar los pros y los contras de tener la convención ratificada y no como ley. Y esa convención decide que hay que hacer la ley. ¿Y por qué? Porque cuando hay la convención parte de ley, no solo ratificada, tiene un impacto directo en la legislación del país. También tiene impacto cuando se va a crear nueva legislación. Aparte, al ser ley, en el debate público, debate político, tiene más peso. Y es una forma de contrarrestar las limitaciones que ha tenido hasta el momento la convención. Por eso, en el 2020, en Suecia, la convención de derechos humanos, de derechos del niño, va a ser ley. Está aprobada ya y recién va a empezar a funcionar en el 2020. ¿Saben qué país no ha firmado la convención? El único. Todos los demás países han sido ratificados. Después podemos discutir por qué. Hay varias razones, pero... Estados Unidos es el único país del mundo que no ha firmado la... No ha ratificado, ratificado la convención. Firmado, ratificado, ratificado la convención. Algunos la tienen como ley desde el comienzo, como dije, y otros la ratifican y luego la hacen ley o no. ¿Qué es la ley? Ahora vamos a ir en el caso. ¿Qué pasa cuando la convención, a pesar de ser ley o a pesar de ser ratificada, no funciona? Y voy a ir directamente a ejemplificarlo con el caso de los niños afganos. Lo que sí sabemos, la jurisprudencia de, por ejemplo, Noruega, donde ya es ley, que a pesar de que es ley, aún sigue primando el hecho de que el niño sea extranjero, inmigrante y no sea niño. O sea que sabemos... O sea, es niño, pero no sea considerado como niño en primera instancia. Hay investigaciones jurídicas que muestran que Noruega, a pesar de ser ley, prima el hecho de ser inmigrante antes de ser niño. Y son enviados de nuevo a sus países. En el caso de los niños que vienen solos, que vienen los menores no acompañados, la Unión Europea en el 2015 recibió 95.200 niños que vinieron solos, menores solos. ¿Se acuerdan en el 2015 cuando venían las filas de refugiados caminando? En Suecia venían caminando de Dinamarca. Dinamarca les había prohibido el paso y llegaban a Suecia. Llegaban los trenes... Les puedo comentar que llegaban los trenes uno detrás de otro de los refugiados y muchos eran niños solos. Venían de Siria, venían de Afganistán, venían de Somalia, Irak. Y fue un tiempo bastante, digo, caótico, pero en el sentido de que fue algo nuevo, muy nuevo porque venían y venían. Sería un poco el recuerdo de mucha gente, se acordaba la gente mayor de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Las películas por lo menos, ustedes no se acuerdan. Yo tampoco no había nacido en esa época. Pero las películas vemos que están pasando la montaña, se tienen que escapar a través de Suiza, se esconden. España, España se fue. ¿Cuántos se fueron en la guerra civil a Francia y los devolvieron? Hay que tener memoria histórica para sentir lo que está pasando ahora también. Bueno, ha pasado, cuando venían tantos niños en el 2015, venían solos, las escuelas podían recibir 100 niños por semana, nuevos, solos o con familia. Ciertos grupos, ciertas escuelas. O sea que crearon un estado que no sabía cómo controlar en parte. Esto fue el 2015, pero en el 2016, cuando ya no se sabía cómo poner control a todo eso, la Unión Europea empiezan a decir, bueno, vamos a regular la inmigración. En el caso de los niños, de los ciudadanos afganos, la Unión Europea firma un acuerdo con Afganistán por el cual los ciudadanos afganos van a ser devueltos y firma un acuerdo en el cual cada miembro de la Unión Europea puede decidir formar su propio acuerdo bilateral. Y Suiza lo firma, 2016. Al mismo tiempo pone, cambia radicalmente su política inmigratoria y cierra las puertas. Lo primero que hace es cerrar los límites en el 2016. Ya para pasar de Dinamarca a Suecia había guardias, paraban los trenes. Era bastante difícil esa época. Inclusive hay muchos ciudadanos suecos que trabajan en Dinamarca porque Malmö está al lado, en 20 minutos está en Dinamarca y se atrasaban los trenes porque había control todo el tiempo. Cambia la ley de inmigración. No se da ya más la... Esto en general, no solo para los afganos, no se da ya más el permiso... Se da solo permiso temporario, eso. Se da solo permiso temporario. También se disminuye las posibilidades de traer a la familia. O sea, se crea un montón de... Pasa de tener una política en el 2015 abierta, digamos, dentro de todo a la inmigración, a los refugiados, a una política sumamente estricta, inclusive en uno de los estudios jurídicos de leyes, dice, una de las políticas de inmigración más restrictivas de la Unión Europea. Esto es en general. Después firma ese acuerdo con Afganistán y lo que es interesante de ese acuerdo con Afganistán es que en ningún momento se aparece, se describe a los niños, a los afganos, hay adultos y niños, no se habla de niños. Se habla de ciudadanos afganos. Y cuando se manda... Lo único donde se tienen en cuenta los grupos vulnerables, y ahí podemos ver a los niños, es que Suecia va a tener consideración en el transporte, digamos, en el proceso de... ¿cómo se dice? De cuando se los manda afuera, digamos. De deportación, exacto, gracias, Ana. De deportación. O sea que los... Ahí sí, se los vamos a tener en cuenta que son niños y que no hay que pegarles, ¿me entiendes? Ahí. Pero que se los deporte a Afganistán no importa. Y encima, una gran parte de esos niños afganos que llegaron a Suecia nunca estuvieron en Afganistán. Son afganos, pero han nacido en Irán. O sea que son deportados a un país que nunca estuvieron. Bueno, les puedo dar un poco más de... ¿Qué pasa en el 2016? Yo creo que no sé si España también cambia la política en el 2016. Bueno, nosotros... Claro, ustedes... Porque piensen que Suecia es consider... Ustedes tienen la inmigración que llega. A Suecia no llega a principio por el Mediterráneo, pero sí es uno de los países meta de los inmigrantes. Entienden de la inmigración. Es un país meta porque muchas veces... Ha tenido una política de inmigración de refugiados bastante abierta. Y también porque cuando llegan tienen un montón de derechos y los niños tienen derechos a educación. La ley de educación tiene un capítulo especial para los derechos del niño inmigrante. Tienen derecho a todos los servicios sociales que tienen derecho a los niños suecos. Y eso vuelvo de nuevo a la convención. La convención de derechos del niño va... Tiene vigor, y eso lo dicen los juristas, para todo niño que habita el territorio nacional. No importa si sea refugiado o no. Así dice la convención. Yo creo, si no me equivoco, capítulo uno. Si no me equivoco. ¿No? ¿O dos? No, 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 no. Aparte, cuando define al niño... Cuando define al niño es en el uno. Y no importa religión, no importa sexo, no importa su condición social, no importa su origen. Y eso los juristas dicen, que si uno interpreta la convención, es que es para todos. ¿Entienden? Después vemos en la práctica qué pasa, pero la convención no hace diferencia. Muy cerca estoy. Sí, sí, sí. Sí. Les voy a dar un ejemplo de qué pasa a nivel europeo con esas políticas. En el 2015, les dije que llegaron 95.000 niños solos, menores solos. En el 2017, solo llegaron 31.400. Significa que se redujo considerablemente. Un resultado de esas políticas es la reducción de los niños que vienen solos a la Unión Europea. De esos niños que vienen solos a la Unión Europea, el 77% que llegaron en el 2017, tenían entre 16 y 17 años. Acá vemos de nuevo la problemática de qué pasa a los 18. El 16% de entrenar de 14 y 15 años y el solo 6% eran menores de 14. El 17% eran menores afganos en la Unión Europea. Y con respecto a Suecia, con respecto a la población sueca en proporción, Suecia es el país que más refugiados recibió. En cantidad es Alemania, pero con respecto a la cantidad de población sueca, es el país que más recibió. En el 2015 recibió el número de aplicaciones para pedir asilo, fue de 162.807 aplicaciones de asilo, de las cuales 35.000 eran menores que venían solos. Es el segundo país que recibió más menores que vinieron solos, 12%, después de Eslovenia. Durante el periodo 2007-2018. O sea que la situación, piensa en las escuelas, cómo fue recibir todos los niños y cómo adaptar la educación. En Suecia el niño tiene derecho a, bueno, a todos los derechos de los niños suecos, pero aparte tiene derecho a idioma materno y también tiene derecho a tener clases especiales de idioma sueco y de apoyo escolar en las materias, en su idioma materno también. En el caso, en el, en el, estas políticas restrictivas de inmigración han hecho que, les dije que en el 2015 llegaron a Suecia 35.000 niños, 35.369, ya en el 2016, 2.000 nada más. La mayor parte eran, el más grande, el grupo más importante es el grupo afgano, después vienen los de Somalia, Siria, Eritrea, Irak y Marroco. La mayor parte de los niños que han llegado en el 2007 son de 13 a 17 años y como les dije, la mayor parte son varones. Si tenemos en cuenta a la Convención de Derechos del Niño y en relación a los artículos, tenemos el artículo número 2, que es para todos los niños, o sea, que no tiene derecho a ser discriminado, el artículo 3, que dice que toda decisión tiene que ser basada en el interés del niño y todas las autoridades, los países que la tienen ley es más todavía, Suecia va a ser más fuerte en el 2020, por ejemplo, si soy director de escuela o si soy centro de un, director de un dispensario o un abogado o en un tribunal, tengo que tener en cuenta teóricamente a la Convención y ver el artículo 3 de ver los intereses del niño. El artículo 6, derecho a la vida y a la supervivencia, el desarrollo. Artículo 2, el derecho de la participación del niño, que el niño pueda expresarse, por ejemplo, en un proceso de inmigración, que tenga también su voto. Y aparte tenemos la Convención de Dublín, que le da un derecho especial social de protección a los menores no acompañados, que Suecia también, y supongo que España, que supongo que lo habrá firmado, también tiene derecho, tiene que tener en cuenta. Bueno, yo ya les dije un poco qué pasó con esa ley. Cuando viene ese tratado que firma bilateral Suecia con Afganistán, se empiezan a producir las deportaciones. Y todavía hay un grupo de niños afganos y grupos de ciudadanos afganos que se organizan, pero la deportación es masiva. O sea que cambió totalmente la política. Pase o no, nosotros tenemos una especie de vacío jurídico porque la convención todavía no es ley. Entonces, las deportaciones se están haciendo antes que sea ley y se están haciendo en forma masiva. Hay chicos que han estado cuatro años en Suecia y los deportan. Ya son adultos, entonces queda un vacío jurídico también muchos de ellos porque vinieron 16 años, 17, cumplen los 18, pierden muchos de los derechos que tienen porque ya tienen que estar solos, digamos, ya no son niños. Y como se prolonga ese proceso de asilo hasta que los tribunales se lo dan o no se lo dan, y como ahora ya no se da más asilo permanente, cumplen la edad y ahí queda un vacío jurídico. Algunos pierden las casas, están en la calle, ha habido mayor problemas mentales en los niños afganos, algunos hay un nivel de suicidio importante, también de consumo de droga, cuando pasan una situación de golpes, ser protegidos a 18 años, en muchas comunas ya no tienen el derecho de, como tenían como niños, porque se alarga también el proceso de, de derecho de asilo, digamos, no se los dan directamente. ¿Qué pasa cuando eso? Hay muchas, como les dije, partidos políticos que están a favor, hay partidos políticos que dicen, son unos impostores, son adultos, mienten, son un peligro. No sé si vieron lo que pasó con Vox ayer. Yo escuché la radio, la tele hoy, que se fue una representante de Vox a un centro de refugiados, de niños, y que dijo que eran, no sé, bueno, algo se mandó, porque realmente ahora hay una acusación contra ella. O sea, lo mismo pasa en Suecia, les dicen impostores, que son un peligro, todo. ¿Qué pasa con, qué pasó? Entonces, eso es un grupo, pero hubo un grupo de ciudadanos suecos, de gente, no, acá hay que parar, son niños. entre ellos, 300 maestros suecos, 300 maestros suecos, que escriben una carta, una nota de debate, en un diario importante sueco, que dicen, no nos lleven a nuestros alumnos, no los deporten. Esto crea, crea, a nivel político, un dilema grande, entre ciudadanos que están a favor, ciudadanos que están en contra, y deciden, el gobierno, como una forma de compromiso, poner una ley de educación, por las cuales, los niños afganos, que durante el periodo determinado, un periodo determinado, yo lo tengo acá, es corto, que, cuyo proceso de asilo se le prolonga, porque tarda mucho, digamos, a nivel administrativo, pueden quedarse, si, en forma temporaria, solo para terminar su escuela, su bachillerato, o su FB, ¿cómo se dice? Formación profesional. Sería más que nada el bachillerato, si ellos piden entrar a una escuela, durante el tiempo que termina la escuela, pueden quedarse, a partir de ahora no hay permiso permanente, solo temporario, piensen en la ley esa también que cambió. Eso también crea un vacío jurídico, porque las autoridades dicen, un montón de instancias, juristas, migraciones, dicen, eso va a ser muy difícil de aplicar, ¿cómo controlamos esto? Pero ha hecho que, como presiones también políticas, de decir, bueno, piensen los derechos del niño, estos chicos, se les prolongó el proceso de asilo, y llegaron a ser adultos, algo tenemos que ayudarlos. Eso ha sido muy controversial, porque les digo, es muy difícil de aplicar también, pero se los ha, ha permitido que algunos por lo menos se han quedado más tiempo, pero ahora se los están deportando. No sé, ¿quieren hacer preguntas? Porque yo no sé, no estoy en el tiempo, no sé qué es el tiempo. No sé, no sé si los veo tan callados. Yo estoy acostumbrada a la cosa interactiva, y estoy acostumbrada a la escuela, que después de 45 minutos, los alumnos dicen, basta, pausa. Sí. Los niños marroquíes, y en parte ahora, parte de estos niños afganos que han perdido, lo que pasa es que los niños, cuando llegan solos, son puestos en centros, centros, ¿cómo serían de cuando hay, no son reformatorios, porque no lo son, pero son, son centros de menores. Y muchos de esos niños se han escapado. En Suecia tenemos alrededor, hace unos años, no hace mucho, alrededor de 2.000 niños desaparecidos. En toda la Unión Europea, no me acuerdo el año, pero no hace 2, 3 años, 10.000 niños desaparecidos. Esos niños son los niños que están en la calle, muchos de ellos, algunos desaparecen, van a otros países, algunos son objeto de violencia. Y en el caso de los niños marroquíes, hay por lo menos entre 100 y 200, deambulando por las calles de los centros grandes de Estocolmo, y también crean, ¿cómo les puedo decir? Porque Marruecos no los recibe. Entonces, el problema es que se hace con esos niños. Tampoco se adaptan a los centros de menores. Son niños muchas veces de la calle. Entonces, crean una situación bastante problemática. No los niños en sí, sino el hecho de que llegan a un limbo, digamos. Y ha habido, claro, casos de adicción, violencia y todo. Eso es una realidad para nosotros también. ¿Qué es la realidad para nosotros también? Claro. Y si vemos la parte de neurociencia, dice que el cerebro muchas veces hasta los 20 y pico no está desarrollado. O sea, se ha creado un vacío porque son jóvenes adultos, pero muchas veces, y jóvenes que han pasado situaciones muy traumáticas, muy traumáticas. Piensen que han pasado hasta llegar a Suecia por manos de gente, digamos, que los... O sea, situaciones violentas muy fuertes. Y eso también es otra cuestión. ¿Cómo tratamos niños que tienen problemas de traumas muy grandes? Que de golpe están en la escuela y que la escuela no sabe cómo tratar. Pero esos niños son objetos son el resultado de guerras donde nosotros también somos implicados. Suecia está vendiendo armas. No se olviden, son los grandes exportadores de armas. Yo digo, miren, yo siempre les digo, miren, cuando analizamos políticas de equidad, miren el presupuesto nacional. y miren dónde va el dinero. Yo buscando una cosa, estaba mirando también con qué parte iba para los niños refugiados, vi que de golpe había un montón de apoyo, dinero que iba a apoyo militar. Afganistán, Irán, no porque directamente digan que estamos en guerra, dicen asesoramiento. ¿Entienden? O sea, que miren el presupuesto nacional, miren dónde va el dinero. Si ven que el dinero va apoyo a guerras en Afganistán, no se pregunten después porque tenemos un montón de niños afganos. Afganistán o Siria o Irak. Ustedes saben bien de Irak, ¿no? Porque mandaron tropas. Suecia manda armas. O sea, que seamos realistas, esto que recibimos no es intrusos que vienen, es gente corrida por la guerra que nosotros también participamos. Y eso también hace que, y son niños, y niños que la pasan muy mal. Y que cuando llegan a nosotros están en condiciones que encima, y eso es lo que muestran los expertos, los médicos, la Cruz Roja, encima el proceso de asilo y refugio lo empeora. Por eso les digo, lo que dijo este jurista belga, tiene razón, tenemos una convención, pero hay otras leyes. Este tratado que firma Suecia y que firma la Unión Europea con Afganistán vale más que la convención. Vamos a ver qué pasa ahora en el 2020, cuando sea ley. Gracias. 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 Bueno, pues esto es una relación alta y clara. Claro, estoy. Bueno, tiene 14 o 15 años y se sabe que no están integrados en la universidad porque no, bueno, lo primero que más me interesa para cuando lo ponemos es eso, que no lo integramos en la universidad. Se hacen programas dentro de este centro que tiene que dar un tipo de niños, se hacen programas de educación, de la institución básica, ¿no?, para educar eso, que aquí la uno tiene un conocimiento de la lengua. Y luego lo que más me chica es cuando pasan las instituciones disciplinadas. Se encuentran también en una situación de no salida, porque tienen entre 18 y 23 años, ¿vale? Para que ellos se puedan llegar aquí, tienen que encontrar un contrato de formación, o sea, un contrato de formación durante un año. Hay, vamos a ver, que es de empresas que sí que no usan este perfil, que sí que colaboran con los servicios de este lado, en el que sí que hace un año, que no está su lado en formación práctica, y si su queda será en formación práctica, luego te contratamos. Pero la mayoría están trabajando en negro. ¿Sabes? En negro. En negro. En negro, ah. Es decir, porque claro, para tratar de hablar de estos niños, la mayoría, estos cinco niños que forman parte de estos los que se han generado, no se les dice que no se han generado en el que ha estado de edad, y todos en el que no se han generado en la casa. Sí. Y te veis que a mí me es muy pequeño. Sí. Y luego veo que en España, por ejemplo, que les conoce una situación de si te he escuchado a una vez, y también está aquí, que no se le ha hecho, 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 pero me impresiona mucho, que realmente eso se le ha hecho. En el caso de los niños que se ponen, o sea, por ley, la ley de educación habla directamente del derecho de educación de todos los niños, inclusive los niños que vienen con permiso provisorio y hay, o sea, tienen derecho, yo como les dije, a apoyo pedagógico especial, lo tienen. Cuando el niño se escapa de esos centros refugiados, y es un poco que vos me decís, los que están en la calle, están en la calle, no reciben ninguna educación, eso es una realidad. Mira, con respecto a los centros de refugio, ese va del centro de menores. Hay estudios que los niños del centro de menores, y eso es en general, no solo con los chicos afganos, no solo con los inmigrantes, muchas veces se tiene más en cuenta su necesidad de asistencia que de educación, y muchas veces reciben menos educación que los que van directamente a la escuela. O sea, que depende de tipo de centro de menores. Y ahí sí hay estudios, sobre todo de gente de trabajo social, que muestra que el nivel de educación no es el mismo, porque se los atiende más en la parte social y se descuida la parte de educación social. Pero si vemos el artículo de la ley de educación, el currículum de la escuela obligatoria sueca, que es nacional, el currículum de la escuela de bachillerato y el de preescolar, no hace diferencia entre el origen del chico. O sea, que la escuela está obligada a recibirlo. La escuela privada también. Les voy a decir por qué. Porque en Suecia las escuelas son concertadas, reciben todas apoyo del Estado. El padre no paga nada. Entonces hace que si el Estado financia las escuelas concertadas, no puede decir que no a recibir un determinado tipo de chico u otro, ¿entienden? Pues en la práctica pasan otras cosas, pero le digo que por ley, tanto la ley, la escuela concertada, como la escuela pública, está obligado a recibir al niño. En todos esos documentos, en la escuela, si uno hace análisis de texto de la ley nacional de educación, el currículum, inclusive esa ley que vino para darle posibilidad a los niños afganos, solo los niños afganos, va, migrantes, refugiados, menores, un año extra para terminar la escuela secundaria, va, un tiempo extra, digamos, no un año solo, todos hablan del niño como portador de derechos globales, digamos. O sea, lo que hicimos es un análisis de texto para ver, ok, cuándo se habla, en qué documento se habla del niño como portador de derechos, se dice en español, sí, ¿no? Portador de derechos. Todos esos documentos lo dice, lo dice la convención, lo dice la ley nacional de educación, lo dice en los currículum. Ese es un discurso que hay en la legislación sueca e internacional con los derechos del niño. Después tenemos el otro discurso, donde prima el hecho del discurso de extranjero. Y eso está, en el caso de Suecia, en los tratados con Afganistán, por ejemplo. O sea que hay dos discursos en la legislación, hay dos discursos en la sociedad que están en conflicto. ¿Hablamos de niños o hablamos de inmigrantes? Y yo creo que eso es importante para el análisis, como lo dice Benavid, y lo dice también Investigaciones Jurídicas Suecas. Están esos dos discursos y lo vemos también en nuestro análisis que hicimos con mi colega Silvia Erlin, que están esos dos discursos. Puede tal vez haber otros, pero lo encontramos nosotros es, ciertos documentos hablan de los derechos del niño, ciertos documentos hablan de inmigrantes. Y ahí cambia totalmente el nivel de derechos. Inmigrantes no deseados. Inmigrantes que van a ser de una forma u otra extraditados, a pesar de la edad. No sé si... ¿Has más? Si no las hago yo. Espera que no sé, ahora. Son muy concretas, pero es que son dos curiosidades que me solicitó tu intervención. La primera es, cuando empiezan a implementarse todas estas medidas en 2015-2016, que tienen que ver con inmigración, ¿qué gobierno estaba en el poder en Suecia? ¿De qué...? Mira, fue en el 2015-2016. Claro, 2016. Tiraron al conservador, ¿no? En el 14. Sí, exacto. Bueno, no tiene nada que ver, socialdemocracia y conservadores es lo mismo. Están aplicando las iguales. Están aplicando. En este momento tenemos en Suecia un gobierno de coalición, dirigido por la socialdemocracia, donde está el Partido Liberal y el Partido de la Democracia Cristiana, no los suecos demócratas, pero que la mayor parte de las leyes para tener mayoría son apoyadas por los suecos demócratas. El único partido que hace diferencia es la izquierda, el partido de izquierda. Inclusive está en el gobierno, si no me equivoco, el partido ecologista. Y fue una gran... Cuando dieron la ley, esta ley de restricción en 2016, porque el cambio viene en el 2016, hubo una crisis muy grande en el partido ecologista que mucho de la gente se fue, entre ellas yo, como usted se dice. Bueno, mi caso fue más por la ley de educación, pero en parte hubo una... Inclusive la que dirigía el partido ecologista empezó a llorar, diciendo, lamentablemente tenemos que aceptar esto y aceptar, porque iban totalmente en contra del programa del partido ecologista. O sea que no vemos diferencia, y es lo que muestran las investigaciones, cuando avanza la ultraderecha, avanza, cambia el discurso también de los partidos tradicionales. Les voy a decir una cosa que a mí todavía me acuerdo. En el año 1997, yo estaba en una conferencia en Estados Unidos. Había un colega francés. Empezamos a hablar con el colega sobre la discriminación y todo. Y le digo, bueno, hay discriminación en todos lados, en Suecia también. Y me dice él, sí, pero a ustedes todavía no les llegó al gobierno, al poder. Él hablaba de Le Pen. Le Pen ya había llegado al gobierno. Cuando llegue al gobierno, cuando llegue al poder, ya está legalizada, naturalizada el discurso, ¿me entienden? Ya está en el poder. Eso es lo que estamos viendo en muchos países de Europa, inclusive Suecia. Ya no se habla de niños, se habla de inmigrantes, se habla de amenazas. Esa es mi... lamentablemente. Y ya para acabar, si los niños se acogen a ese derecho de permanecer por más tiempo en Suecia porque quieren estudiar, ¿tienen que demostrar su rendimiento educativo? Claro. Es decir, si repiten o si fracasan, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tienen que demostrar su... y ese es un problema también. En Suecia no se repiten, les aviso. Les aviso. Tienen... no hay repetición, o sea, que lo que hay es que pueden seguir con ayuda pedagógica, hacer de nuevo el año y todo. Pero en muchos casos los están mandando de nuevo. En la escuela obligatoria no hay prácticamente repetición y eso hace también que sea uno de los sistemas, a pesar de la privatización que ha pasado y descentralización, más equitativos de Europa, porque no hay repetición. Se sigue al alumno con apoyo pedagógico. Pero muchos de estos casos, si no pueden demostrar y pasa un tiempo, muchas veces los... Es muy difícil de aplicar esa ley en este momento, porque hay que controlarla y todo. Y por eso muchos juristas se oponían a la ley esa. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, por tu tiempo y tus reflexiones. Y gracias también por venir. Espero que os haya resultado de interés. Continuamos la jornada más tarde, a partir de las 12, con la segunda conferencia, y esta tarde a las 3 y media. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.